Este sábado, quince de febrero, una nueva historia empieza, una nueva disciplina, en TVCartagoDigital.com Este sábado, quince de febrero, se inicia el campeonato de fútbol para amantado. En la cancha del barrio Asís, once y treinta de la mañana, Club Guerrero versus su Real Fortaleza. Te invita, véalo, disfrútalo, a través de TVCartagoDigital.com, a través del YouTube de TVCartago Deportivo. Recuerde, este sábado, once y treinta de la mañana, cancha del barrio Asís, Club Guerrero versus Su Real Fortaleza, véalo, solamente aquí por TVCartago, el fútbol de parambutado. Recuerde, véalo, véalo, a través de TVCartagoDigital.com y el Facebook Live de TVCartago. Gracias por ver el video. Gracias.